¡Adiós, manita querida! Y adiós, ¿qué te voy diciendo, manita? ¿Y por qué no me contestas, 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 manita? Y oh, y a todos se lo merece Y oh, y oh, y vive en un piacho el rancho Que el viento se lo interese Y oh, y oh Y yo, y yo, dale duro a este vino Y yo, y yo, que se acabe de romper Y yo, y yo, que en el monte hay mucho amparo Y mi papá lo sabe hacer Y yo, y yo, si por tu marido es Y yo, y yo, cobre lo que allá te va Y yo, y yo, tu camiso de cretón a no te lo ha llegado Y yo, y yo, allá arriba en el cerro Y yo, y yo, da un matrimonio así Y yo, y yo, de casa la vende pura Y yo, y yo, de casa la vende pura Y yo, y yo, y yo, que todo se lo merece Y yo, y yo, y yo, que vive en un piezo el rancho Y yo, y yo, que todo se lo entrecende Y yo, y yo, que todo se loendre Y yo, y yo, oui, o producto Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo